¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues estamos en esta cápsula de salud, en esta nueva etapa que estamos teniendo en Imagen y Política Multimedios. Y el doctor Alfredo Finder se ha convertido en uno de nuestros invalorables colaboradores. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante que ha traído la pandemia, incluso se le llama la nueva pandemia, la depresión, y que trae a veces arrastrando consigo consecuencias terribles como puede ser el suicidio. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Vicky. Buenas noches a tu auditorio. Y agradezco la invitación. El día de hoy vamos a platicar acerca del enemigo silencioso, el suicidio. Esto se ha visto incrementado en los jóvenes desde que comenzó la pandemia. Ha habido cerca de un 20% de crecimiento en los suicidios en jóvenes, sobre todo en jóvenes varones. No tanto en la mujer. Hay de 3 a 4 a 1 en relación, más hombres que mujeres. A lo mejor el varón, y lo vimos hace unos días, llevan a cabo esta situación de suicidio. Y bueno, aquí el confinamiento, la angustia, la pérdida de seres queridos, cercanos, vecinos o conocidos, nos lleva a esa etapa de depresión. Y de esta etapa de depresión, bueno, empezamos a dar manifestaciones y a pensar en el suicidio. Y algunos lo llevan a cabo. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que el sector salud considere el apoyo de la salud mental dentro de lo que se debe de tener en el contexto de atención médica. Para que la ciudadanía, y esa es la razón de esta cápsula, tenga los elementos, las herramientas para detectar a una persona que es potencialmente suicida. Entonces, por eso es que insisto en esto del COVID-19, el confinamiento. Ahorita con el regreso a clases se hablaba de que si regresan, que si no regresan. Yo creo que sí es bueno que regresen, pero de manera muy bien organizada. Y recalco el muy bien en que no es en bola. Deben de regresar por segmentos. Las escuelas deben de ofrecer alternativas, como es las clases presenciales, las semipresenciales y las en línea. Igualmente, hay en otros países, los maestros se han organizado y han dicho, no, así no vamos a regresar a clases, vamos a regresar así. Entonces, bueno, el así está el participar entre toda la comunidad para organizar el regreso a clases. Hablaba yo de las en línea, que esa ya se ha hablado mucho, la semipresencial y la presencial. La semipresencial, bueno, el alumno que ya lo tiene identificado los maestros, como un buen alumno, bueno, nada más tendrá que tener un refuerzo, ya sea semanal, mensual, de su seguimiento. Los alumnos que tienen trastornos o déficit de atención, pues ellos sí requieren tener las clases presenciales. A lo mejor me estoy desviando un poquito del tema del confinamiento. Pero es parte de esto. El confinamiento, pues, ¿qué nos lleva? A aislamiento. A no ver a nuestras amistades. Y sobre todo, con esto de la sana distancia, a no tocarnos, que esa es parte muy importante, sí, de la naturaleza humana, el tocarse, el sentirse, el verse, el platicar. Y si de repente nos quedamos en casa... En el mismo espacio siempre. Así es, en el mismo espacio siempre. Y bueno, en la actualidad, mamá, papá, trabajan. Los hijos pequeños no entienden de eso. Los adolescentes se entienden un poquito más y entonces ellos empiezan a absorber esa angustia de los padres de que ya perdieron un salario, ya perdieron el trabajo. Y al no haber esa capacidad económica de parte de la familia, empieza a haber enojo, empieza a haber violencia. Empieza a haber ansiedad. Y esto lleva a una violencia intrafamiliar. Golpes a la pareja, golpes a los hijos. Y entonces el joven empieza a absorber eso. Y dice, todo esto es por mi culpa. Y si a eso le suma, doctor, las redes sociales y todo lo que bombardea. Claro, igual estamos inundados de muchas fake news. Y entonces existe un grupo antivacunas que se dedica a estar subiendo noticias falsas. Que si hay reacciones a las vacunas, sí las hay. Pero no en la medida en que ellos lo manifiesten. Acabo de ver anoche una estadística que saca a estar médica. ¿En qué habla? Dice, hospitalizados, 127. De esos 127, 120 no se vacunaron. Nada más siete estaban vacunados. Porque la vacuna no quiere decir que ya somos inmunes a alcohol. No, nos debemos de seguir cuidando. Entonces, aquí es, participa en la comunidad. Vacúnate. Sigue con las medidas de sana distancia. Uso de cubrebocas. Uso de gel alcohol. Que van a asistir a la escuela los muchachos, sí. Pero guardando las distancias. Teniendo estas reglas de operación. Esto está hablando de nuestra salud física. Así es. Pero la salud mental que muchas veces se ha satanizado. Porque yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. ¿No? Entonces, si vas al psicólogo es porque estás loco. No. Es parte de cuidar nuestra salud integral. La salud mental, ¿cómo se debe atender, doctor, para no llegar a este tipo de situaciones? Y si ya tenemos una depresión, ¿cómo nos podemos ayudar? La salud mental es el platicarlo. Platicarlo con los amigos. Ahí es a donde intervienen las amistades. O sea, porque muchas veces no lo platicamos en casa. Lo platicamos con el amigo. El maestro. Entonces, esas conversaciones, ahí se desahoga uno. A lo mejor platica uno cosas que jamás platicaría de los padres. Entonces, bueno, esa es la primera. Por eso es importante este regreso a clases o a la nueva normalidad, ¿sí? En que podemos platicar. El tocarse es algo prohibitivo, pero a veces no lo podemos evitar. Nos da mucho gusto. Y si tú le preguntas a un foro de 100 personas, ¿qué es lo que más extrañan en esta pandemia? Y dicen los abrazos. Esa es algo que es muy repetitivo. Entonces, bueno, aquí está el detectar en qué momento los jóvenes caen en esa depresión. ¿Cómo lo empezamos a notar? No se quieren levantar. Dejan de hacer sus quehaceres. No se bañan. Bajan, medio comen y se vuelven a meter a su recámara. Van perdiendo esa capacidad de relacionarse con la familia. Entonces, ahí ese es un foco. Lo otro son las manifestaciones verbales que hace el mismo joven o niño. Yo ya no sirvo para nada. Todos me dicen que soy un tonto. No he podido hacer esto, no he podido hacer aquello. Y ya cuando empiezan a hablar de que se quieren matar, de que yo ya no sirvo para nada, yo no sé qué hago aquí, yo ya no sé ni quién soy. Entonces, todo eso debemos de estar los padres muy atentos a esa situación. Y ahorita que estaba ya escuchando la entrevista previa, bueno, existe ese teléfono, 911. Ahí se puede hacer la llamada de emergencia para encadenar con un grupo de psicólogos que no quiere decir que estén locos. Cuando está uno loco ya, va al psiquiatra. Aquí es el psicólogo. El psicólogo lo ayuda a uno a desahogarse. Por eso las terapias de grupo en que han tenido mucho éxito, como han sido Alcohólicos Anónimos o Comedores Anónimos, etc. Neuróticos Anónimos. Neuróticos Anónimos. Entonces, bueno, esa es una muy buena terapia, el ir a platicar a un psicólogo. He mencionado ya hace ratito que ojalá el sector salud o las autoridades del sector salud consideraran a los psicólogos dentro de la atención médica durante esta pandemia y durante todo el tiempo. En el hospital, cuando tuve la oportunidad de ser director del hospital regional, existe un módulo de salud. Ajá, la UN. Desgraciadamente nada más es... La UNM-K, ¿no? Así es, nada más es un psicólogo. En la mañana o en la tarde, cuando realmente debería haber... Sí, sí, sí. Son cosas que aquí en el país no se les ha dado importancia o la importancia que merecen. Porque he escuchado una frase, en depresión no es echarle ganas, es mucho más. No puedes llegar a decirle a alguien, échale ganas y se te quita la depresión. Es una atención integral que hay que recibir. Claro, claro, hay que compenetrarse en el pensamiento de los jóvenes. Y no tan jóvenes, porque también hay gente mayor que ya lo está pasando. Bueno, aquí estamos hablando... Sí, de los más conocidos. Porque tiene... Aquí en México, el año pasado aumentaron casi 7 mil suicidios. Hablando de todas las edades. Pero en jóvenes, entre los 17 años y los 22 años, es el pico más alto que hay de suicidios. Entonces, yo creo que vale la pena que nosotros como padres o como parejas veamos qué es lo que pasa en nuestro entorno. Estemos atentos a todos esos signos que manifiestan todas las personas. Ya no hablemos de jóvenes solamente, sino todas las personas de que empieza a decaer el ánimo. De que de repente, pues no, no me quiero levantar hoy, no quiero hacer nada. Se pierde esa motivación, esa actitud positiva hacia la vida. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Doctor, pues le agradezco que haya estado con nosotros en esta cápsula. Y por supuesto, en este nuevo formato que vamos a atender de las cápsulas de la salud con el doctor Alfredo Finder Villalón. Bueno, si usted tiene algún tema, por supuesto, mándenos su comentario a nuestro correo que está en estos momentos en la pantalla. Y si usted quiere que se aborde algún tema por parte del doctor Alfredo Finder, con muchísimo gusto nosotros le hacemos llegar las peticiones. Claro, con mucho gusto. Para servirle. Y es así como cuidamos su salud. Muchísimas gracias. Que tenga excelente noche.